Ahora le damos la palabra al compañero Luis Bueno, buenas noches a todos y a todas Estamos en un momento muy complejo, muy complejo La verdad, cuando uno mira los poquito más de 200 años de historia argentina Siempre ha habido esa cosa pendular Estamos, están ellos, venimos nosotros, después vienen ellos Y normalmente cuando vienen ellos nos matan, nos encarcelan, nos torturan Conculcan todo lo que hicimos Después venimos nosotros y volvemos a arrancar O sea, no pudimos todavía resolver un proyecto de país Esa es la verdad Hay países que lo han resuelto por la vía de la guerra Estados Unidos tuvo una guerra en sur contra norte Y definieron un perfil de país Nosotros siempre andamos oyendo y viniendo Acá, el corte es el 24 de marzo del 76 En el marco del Tancóndor Nos quieren imponer Por la vía del terror de Estado Un modelo económico Basado en el endeudamiento externo La apertura indiscriminada en la economía En una visión muy particular de la moneda Cerceramiento de derechos de los trabajadores, de nuestro pueblo Y un proceso crónico de desindustrialización De pauperización de la economía argentina A ver, para que haya neoliberalismo conservador Mataron 30.000 compañeros Esa es la verdad Y si bien tenemos un orgullo tremendo Gracias a Néstor y Cristina De tener la mayoría en homilico O procesado o preso Es un orgullo cuando uno sale del país Y dice La Argentina Los Videla mueren en la casa Un orgullo tremendo para todos nosotros Pero Realmente Entre el plan Cóndor El consenso de Washington Que han sido las democracias condicionadas Fíjense 30.000 detenidos desaparecidos En el plan Cóndor 8 millones desocupados Y 185.000 fábricas cerradas En el consenso de Washington ¿No? Es pesado En Néstor El que Porque la verdad El kinerismo no es producto de un repollo Muchachos El kinerismo es el resultado De una larga resistencia De nuestro pueblo En todo el país ¿No? Este Este Eh En los 90 Hubo muchos compañeros que resistimos Que no nos abancamos Que estuvimos en la barrera en frente Que peleamos Este Y que fuimos construyendo una realidad Y puedo nombrar Infinidad de luchas A mí cuando se muestra Que en realidad Todo comenzó El 19 20 El 2001 Digo, es una visión Miope Ese 19 20 El 2001 Pasó Porque hubo 20 años de lucha Del pueblo argentino Que construyeron Esa salida Eh Vino Néstor Y vino Cristina Yo La verdad Che yo Me voy a parar un cachito Perdón La verdad No me molesta Me ha sentado Digo Este Vinieron Néstor Y Cristina Y Con su mano La obra Que siempre la derecha Se encarga de destruir Que es La fe del pueblo En la política Y en la democracia ¿No? Este Yo ayer la escuchaba Alasardo La escuchaba Criticar Criticar A Este A Masa Diciendo que Masa Era un demagogo Digo En realidad La derecha Lo que quiere Es romper todo Romper la política Romper la democracia Eh Y Hacerlo caer al pueblo En una Profunda En una Profunda Desazón En una profunda Desesperanza En el no creer A ver Yo cuando estaba En la ruta En los 90 Ya decía Pero que se vayan Todos Todos Que no quede Ni uno solo ¿Estamos? ¿Por qué? Porque no creía En la democracia En la política Que es un poco A lo que te lleva Al proceso De ello Eh El que nos devuelve La fe en la política Es Néstor El primer día Yo agradezco Que después Se fueron sumando Un montón Pero no recuerdo Alguno Que el primer día Néstor Kirchner Pasó a retiro A 54 oficiales Superiores De la Fuerza Armada Que acumulaban Con el consenso De Washington Yo ese día Yo ese día Estaba En la jura Sentado Al lado De la zona Tres metros De acá Donde está la señora La cara de culo Que tenía En los milicos Era increíble Ahora Un presidente Que hace eso El primer día Viene a cambiar La historia Muchachos Yo al otro día Fui a hablar Con Néstor Que nos citó A la vieja A nosotros A todos No podía hablar Porque Un tipo Que te hace eso El primer día Te da una señal A vos como militante De una potencia Extraordinaria El que lo quería ver Que lo viera Pero Y todo lo que vino Durante esta década Fue Acumulación Y avance Del campo Del pueblo Esa es la verdad Por eso Hay tantos pibes acá Se acabó El tira para arriba De los 90 Sino que Todo lo hecho Le devolvió La fe Al pueblo Esa es la verdad Por eso ahora Todas estas Campañas De este gordo Roñoso Tratando De menoscabar La memoria Néstor ¿Por qué? Porque buena parte De este proceso En el imaginario Colectivo Está apoyado En la memoria De un tipo Increíble Que hizo Muchas cosas En una enorme Soledad O me van a decir Que se pudo avanzar Por ejemplo En los juicios A los militares Porque había Conciencia Del pueblo Macano Muchachos Hubo temas Donde Néstor Iba 10 kilómetros Adelante ¿No? Este Ahora Todo eso Fue construyendo Un imaginario Un acumulado Que para mí Hace click Ese 27 de octubre El día que lo perdimos Ahí está La conciencia Colectiva Del pueblo Identifica En él Digamos La clave De un nuevo tiempo Hoy Estamos En un momento Muy fuerte Muy serio Yo creo Que el proyecto De ello Es claro Cuando digo De ello Hablo De las corporaciones De sus sicarios Políticos Hablo De Lo que hay Ayer De los mares Digo Todos saben Que Acá Nada De lo que Acontezca En el continente Sucede Por casualidad Yo creo Que hay una decisión Del imperio De recuperar El patio trasero La verdad Acá no estamos Discutiendo El socialismo No estamos Discutiendo Nada Lo que estamos Discutiendo Es la recuperación De las autonomías Soberanas Y estamos Discutiendo La recuperación De la renta Nacional De los pueblos Latinoamericanos A ver El pueblo Venezolano En Este 14 15 años Gobierno de Chávez Recuperó De renta petrolera 140 mil millones De dólares Que antes Iban a parar Al imperio Estados Unidos Tiene que dar par Y esos 14 mil millones De dólares Quedaron 140 mil millones De dólares Quedaron acá En el continente Para los pobres Para los trabajadores Para reconstruir Nuestros países ¿A quién nos prestó 12 mil millones De dólares Cuando estaba Con el default Y nadie nos prestaba Un manco En ninguna parte Del mundo Ahora La renta petrolera Ahí Y la renta agraria En Brasil En Uruguay En Argentina La renta minera En Bolivia Bolivia Cuando empezó Evo Tenía Un presupuesto De 1200 millones De dólares Era un país Inmensamente rico Y saqueado ¿No? Hoy El presupuesto Boliviano Alcanza los 15 mil Millones de dólares Nunca los bolivianos Estuvieron así Entonces lo que Estamos discutiendo Es la autonomía De nuestros pueblos La recuperación Soberana De sus economías La rentabilidad Que quede para nosotros La relación normal Con el Con este El mundo Del eje norte-norte Ahora el proyecto De ello es claro El proyecto De las corporaciones Y del imperio Ellos están A ver ¿Ustedes se creen Que es distinto La crisis de Egipto De Siria Con lo que planifican Para el resto del mundo? No muchachos Es parte De una misma lectura De un mismo proyecto Y un mismo bagallo ¿Estamos? Ahora El proyecto de ello Es claro Es claro para acá Cuando digo de ello Ya algunos Han dicho públicamente Que sí Cuando Macri de Narváez Masa está ahí En silencio Los radicales Ya sean Cuando ellos dicen Cuando ellos dicen Que se quieren quedar Con la primera minoría Que tradicionalmente Con Como lo indica La constitución Debería ser Para la primera minoría Cuando quieren quedarse Con la presidencia De la Cámara Diputado Y la Cámara De Senadores El proyecto es claro Quieren destituir A Cristina Y que este discurso Que todos los domingos A la noche De chorra y loca Chorra y loca Chorra y loca Vaya al debate Parlamentario Y sea destituida Quieren destituir A Cristina Y además De querer destituirla Después quieren ponerlo Nuestro proyecto Que es clarito El proyecto de ello Que es clarito El proyecto de ello Es de evaluar De evaluar Porque es la devaluación Es muy beneficiosa Para Este Determinados sectores La economía Que hace un negocio Extraordinario Con la devaluación Ahora destroza El salario De los trabajadores La capacidad de ahorro La capacidad adquisitiva Lo primero que hace Una devaluación Es destroza el salario Algunos Dicen No, pero Maza Va a ser diputado No va a ser Este No El proyecto No es que sea El proyecto Es la destitución Y una vez De la destitución Viene la devaluación Algunos dicen Bueno, pero se da En el mercado No, querido Una cosa es que Uno vea Los avatares Del mercado Y otra cosa Es que el Estado Evalúe Una situación Muy distinta La segunda Quieren abrir Indiscriminadamente La economía Y ahí juegan Los gringos Digo, si acá No se abre Racionalmente La economía Para que vuelva Vuelvan a imponernos Su producto Vuelvan a descargar Sobre nuestra economía Lo que ya descargaron En otras oportunidades Sabemos Sabemos que eso Destruye La producción Y el trabajo De los argentinos Por estrategias Como esa De moneda dura Y apertura Indiscriminada Nos dejaron 8 millones Desocupados Y 185 mil Públicas cerradas Y la tercera Es el endeudamiento Quieren Y en el medio Están los vivos Porque muchos de estos Broda, Melconian Cavallo Además de economistas Neoliberales Conservadores Son comisionistas Del sector financiero Entonces Esos tipos Lo que quieren Ahora Es Que nos volvamos A endeudar Para pagar deuda No para capitalizar El país Como dice Cristina Para pagar deuda Ahora Todo lo que estamos acá Y todo lo que están allá afuera La verdad Ese veneno Ya lo probamos Yo Le decía a mis hijos El otro día Cuando peleábamos En los 90 El recuerdo De cuando éramos felices Estaba lejos Yo en el 55 No había nacido ¿No? Este Recuerdo de la felicidad Como fue Estaba lejos Ahora Yo me pregunto ¿Cómo van a ser Estos tipos Para Llevar adelante La restauración Conservadora Cuando el recuerdo De la felicidad Está tan cerca ¿Cómo van a ser? Hoy Celebro la revista Celebro la revista Celebro estos tiempos De disputa Que nos tiene que agarrar Con el corazón Bien templado Y bien firme Y sentir que Lo primero en la patria Pero lo primero en la patria De verdad Digo De verdad Algunos me dicen Che pero Cuando te quieren gastar Me dicen Pero vos Nunca vas de nada En el guinero Bueno Es una concepción Que tiene No entiende No entiende Que el fin último De la militancia Es la felicidad Del pueblo Y la grandeza De la nación No entiende No entiende Que la única razón Por la que hay que militar Es esa Y me despido Diciéndole Recordemos Recordemos A los tipos Que fundaron Este país ¿No? Eso que lo dieron Todo A cambio de nada Cristina siempre Recuerda El éxodo Jujenio Me parece una cosa De una potencia Impresionante ¿No? Impresionante Yo siempre creí Que el éxodo Jujenio Había sido uno No Los éxodos Fueron Decenas Algunos dicen Que hubo 60 éxodos 60 veces Que había que bajar Del Alto Perú Hasta el Tucumán Y había que envenenar El agua Matar los animales Quemar la casa No dejarle nada Al enemigo Y irte Eso Impresionante Esos son los tipos Que hicieron Nuestra patria Ese es el corazón Que tenemos que tener ahora Gracias compañeros ¡Gracias! 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 ¡Gracias!